Bienvenidos a mi canal. Vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la comunidad valenciana de la asignatura de química. Es el problema número 3 de la convocatoria de julio de 2022. El ejercicio trata sobre equilibrio ácido-base. Antes de comenzar a resolver el examen, te recomiendo que le eches un ojo a mi página web angelcuesta.com. En mi página podrás encontrar muchos vídeos de este tema en la parte de selectividad o prueba de acceso a la universidad. Aquí te dejo un par de códigos QR como muestra de los ejercicios que ya tengo resueltos en mi canal. Espero que te sean de utilidad. Porque claro, solo con un ejercicio ya te digo yo que no se repasa todo el tema. Hay que hacer cuantos más mejor. Y en mi página tengo muchos más que estos dos, ya te lo digo. Y antes de comenzar ya con el ejercicio, te recuerdo otra cosa, como pon aquí arriba. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar al día de los vídeos que voy sacando. Y, por supuesto, te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este vídeo. El ejercicio dice lo siguiente. En un laboratorio se dispone de los siguientes ácidos monopróticos, con sus constantes de acidez. Apartado A. Se mide el pH de una disolución 0,1 molar de uno de estos ácidos, obteniéndose un valor de 2,42. Teniendo en cuenta los datos suministrados, identifique de qué ácido se trata. Apartado B. Una disolución del ácido más débil de los que figuran en la lista anterior, tiene un pH, lógicamente, más alto. Si es el más débil, a igualdad de concentraciones, lógico. El pH es 3,52. ¿Cuál es su concentración molar? Vamos a resolver estos dos apartados, que son bastante sencillos, por un lado, pero por otro lado son interesantes, porque son ejercicios muy típicos. Vamos allá. Puesto que disponemos en el apartado A del valor del pH, podemos calcular el valor de la constante de acidez. Una vez calculada, podremos indicar a qué ácido corresponde la disolución. Lo que se hace en estos casos, en los cuales disponemos del pH y nos piden el valor de K sub a, es escribir, en primer lugar, el equilibrio de disociación del ácido monoprótico. No hace falta conocer de memoria las fórmulas de los ácidos que nos proponen. Simplemente escribiremos el ácido monoprótico como HA. Escribimos el típico cuadro de concentración inicial, concentración que reacciona y concentración de equilibrio. Colocamos la concentración inicial del ácido 0,1 molar, tal como dice el enunciado. Reacciona una cantidad X y en el equilibrio tendremos de la forma ácida 0,1 menos X y de la forma ionizada del ácido y de los protones hidratados una concentración X. Aquí arriba os dejo la tabla que acabamos de completar y ahora vamos ya a identificar el ácido. Como he dicho, voy a calcular el valor de K sub a. Debemos tener en cuenta que el pH es 2,42. A partir del pH se puede calcular la concentración de H3 o más. La concentración de H3 o más es 10 elevado a menos el pH. Esta es una fórmula muy importante, sobre todo en estos ejercicios en los cuales nos dan el pH. Hacemos la operación en la calculadora y nos da un resultado de 0,0038 mol partido litro. Ese es el valor de X y por lo tanto es el valor de la concentración de la forma ionizada del ácido y del H3 o más. Sustituyendo el valor de X en la K sub a, vamos a obtener el resultado buscado. Mirad, la constante de acidez, como veis, aplicando la ley de acción de masas y teniendo en cuenta que la concentración del agua es constante, es igual a la concentración de A menos por la concentración molar de H3 o más dividido la concentración de HA. Sustituimos los datos y operamos. Como podéis ver, nos da 1,5 por 10 a la menos 4, lo cual me permite afirmar que el ácido del que estamos hablando en este apartado A es el ácido láminico. Como veis, un ejercicio muy directo pero muy típico, muy importante. Esto hay que saber hacerlo pero vamos, pim pam pam. Si no sabéis hacerlo, volvemos hacia atrás y pasito a pasito tenéis que mecanizarlo a tope. En el apartado B nos dan ahora otro pH, 3,52 y nos piden cuál es la concentración molar. Claro, ahora el ácido más débil tenemos que saber cuál es. Es el ácido propanoico porque es el que tiene una constante de disociación ácida más pequeña. Es decir, en este caso ahora disponemos de la constante de disociación y del pH y el dato que nos falta es la concentración inicial de ácidos. De nuevo volvemos a escribir un cuadro de equilibrio como el anterior, como el del apartado A, solo que ahora la diferencia es que la concentración inicial de HA no la conozco y por eso pongo C. El resto del cuadro es exactamente igual y quedaría tal como está en pantalla. Continuamos y aquí arriba os dejo el cuadro de equilibrio y ya tenemos que trabajar igual que antes. Recordamos que el pH es 3,52, por lo tanto la concentración de H3 o más la podemos calcular con la fórmula que hemos dicho antes, 10 elevado a menos el pH. En este caso, 10 elevado a menos 3,52 me da un resultado de 3,02 por 10 a la menos 4 mol partido litro. ¿Se sustituye el valor de X en K sub A? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la concentración molar de HA ahora no la conozco, ya que es C menos X, es decir, C menos 3,02 por 10 a la menos 4. El valor de K sub A, en cambio si lo conozco, es 1,32 por 10 a la menos 5. Tenemos que despejar C, simplemente es una ecuación de primer grado, vamos a pasar el denominador multiplicando a la derecha de la igualdad y aplicando la propiedad distributiva nos queda la ecuación que tenéis en pantalla. Esto tenéis que hacerlo vosotros en vuestra libreta, verlo solo no es especialmente útil. Si vosotros lo vais haciendo y vais comprobando que sabéis hacerlo, entonces me parece muy muy útil. Vamos a despejar C y obtenemos que el valor de C es 7,211 por 10 a la menos 3 mol partido litro. Ya podemos dar la solución de este interesantísimo ejercicio. La concentración inicial del ácido propanoico es 7,211 por 10 a la menos 3 mol partido litro. Como veis hemos resuelto dos de los tres típicos ejercicios de equilibrio ácido-base, cuando el ácido o la base son débiles, claro. Nos ha faltado simplemente que nos hubieran dado como dato la concentración inicial y la constante de acidez y nos hubieran pedido que calcularamos el pH. Y hasta aquí ha llegado el ejercicio de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Yo os agradecería de corazón que le dierais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.